¡Ayuda, por favor! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Nadie va a ayudarnos! ¡Nadie! ¡Vamos a los que ir a mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdanos! No, Selima, no pienso quedarme ni un día más siendo cómplice de esta injusticia. Jonathan, creo que te estás precipitando. ¿A dónde iremos? ¿Y salir así a medianoche? Piénsalo bien. No tengo elección. Nunca llegué a pensar que un día tendría que abandonar mi casa y mi tierra de esa manera. ¿Estás seguro que es lo mejor, mi amor? Yo te apoyo en lo que decidas, pero puedo ver que estás triste con esta decisión. No podría ser diferente, Selima. A pesar de todo, yo aún amo a mi padre. Me duele mucho ver cómo se transformó. ¿Y crees que partir realmente sea la mejor solución? ¿Y qué puedo hacer? No voy a seguir solapando todas sus locuras. ¿Y vas a dejarlo a merced de su locura? Si te quedas, al menos oirá algunas palabras de razón en medio de tantas palabras de adulación y de los intereses mezquinos de soldados. Lo sé. Y te confieso que pensar en eso no me gusta ni un poco. Y además, no es bueno que ande vagando por ahí en este estado. ¿De qué estás hablando? Estoy embarazada, Jonathan. Vas a ser padre. Selima. Selima. ¿Estás segura? ¿No estás equivocada? Es verdad, mi amor. Ayer yo le pedí un hijo a Dios con tanta fe. Y él ya había bendecido mi vientre y yo no lo sabía. Yo estaba seguro. Yo estaba seguro de que un día iba a tener un hijo tuyo. Sí. ¿Qué es lo que quieres de mí, Abner? ¿No vas a estar tranquilo hasta que no logres que nos maten? Una pregunta y no te molestaré más, Rispa. Solo una pregunta. Contéstame con toda la sinceridad de que seas capaz y te dejaré en paz, Rispa. Rápido, antes de que alguien nos vea. Ahí no a desconfía. En todos estos años, nunca me han faltado bellas mujeres, Rispa. Hasta pude haberme casado una o dos veces. Pero la única mujer a la que siempre he deseado de verdad eres tú. ¿Pero qué clase de pregunta es esa? La pregunta viene ahora, Rispa. ¿Qué es lo que sientes por mí? Mi reina, creo que hay algo que le gustaría ver. Yo sabía que podía confiar en ti. Venga conmigo. Dile la verdad, Rispa. ¿Qué sientes cuando me miras? Yo te amo, Abner. Miren esto. La concubina del rey y el general. Quédate tranquila, Rispa querida. No le diré nada a Saúl. No es mi intención, interferir en un amor tan sincero. Esto no debió haber sucedido, Abner. Aquí está, Doeg. Toma. ¿Sabes, Aimelec? Jamás pensé que iba a tener un fin como este. Después de tantas batallas, sería más justo morir luchando como todos los buenos guerreros. ¿Y quién dice que este es tu fin? Nadie escapa de esta maldita enfermedad. Doeg, solamente Dios conoce la hora de nuestra partida. ¿Pero por qué esta ironía? ¡Justo a mí! Hijo, no es ironía alguna. A veces no entendemos los designios de Dios. Y por más tortuosos que sean sus caminos, siempre serán para nuestra redención. Si Dios permitió este sufrimiento, más adelante vas a saber el motivo. ¡Yo no quiero morir! ¡No como un leproso! ¡Shh! Tranquilo, hijo. La enfermedad puede no avanzar. Ten fe, muchacho. Ten fe. Disculpa. Estaba distraído. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No desespere, abuelo! ¡Por Dios! ¡No desespere! ¡Ten piedad, Señor! ¡Madre! 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 ¡Alabándose a Dios! ¡Vámonos, hijos! ¡Estamos a salvo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Desgraciado! Es nuestro deber, como hijos de Aarón, mantener el corazón siempre puro y tener una perfecta comprensión de la ley. Como le dijo Moisés al pueblo de Israel. Como le dijo Moisés al pueblo de Israel, cuando algo te resulte difícil de resolver, acudirás con los sacerdotes levitas, y a quien sea juez en esos días inquirirás para que él te indique la sentencia. Ya no es posible mantener la paz con Saúl, hijo mío. Ya sabe que tú fuiste el escogido para ocupar su lugar. ¿Por qué tenía que ser así, profeta? ¿Estás siendo preparado, David? Todas estas luchas y obstáculos harán de ti el rey que Dios necesita para gobernar a su pueblo. A veces me siento tan desamparado, como si Dios se hubiera olvidado de mi dolor. Pero después recuerdo su infinita misericordia, de cómo me he librado de tantas aflicciones. Él ha sido mi socorro, mi fuerza. El Señor estará contigo en todos tus caminos. Solo basta con que permanezcas fiel y no te corrompas como lo hizo Saúl. A pesar de la locura del rey, no puedo sentir odio por él. ¿Qué pasa, profeta? A mí me quedan pocos días, hijo mío. Pero a diferencia de Saúl, yo espero mi fin con un gran sosiego en el alma. No vivirá. Para haber cumplido la profecía de que un día yo seré rey. Dios ya está preparando a un nuevo profeta para guiarte en tu jornada. A su debido tiempo, Él se presentará. ¿Pero qué tiene de malo el cocido? Simplemente no es de mi agrado. Por el amor de Dios. ¿Y qué tengo que hacer para agradarle, señora? No uses el nombre del Señor en vano. Ya déjeme de perseguir. Vamos, todas, fuera. Váyanse todas de aquí, fuera. No quiero a nadie aquí. Quiero estar a solas con ella. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Acaso no le basta? Quiero que me obedezcas. ¿O prefieres que Saúl se entere de tus besos con Abner? Usted solo me quiere torturar. Qué ingenua. No se trata de ti. Este cocido parece engrudo con lama. Pues si quiere otro cocido. Prepárelo usted. La muerte es mucho peor que esto. Ahora puedes empezar a limpiar. Una miniserie de Vivian de Oliveira. La muerte es mucho peor que esto. La muerte es mucho peor que esto. Rey David. ¿Se siente mejor? Sí, gracias. Ya todo está bien. Ahora necesito volver a casa. Gracias, profeta Samuel, por el consuelo y el ánimo. Busca al sacerdote Aimelec en la escuela de profetas y pídele ayuda. Haré eso. Que Dios te proteja siempre de la furia de Saúl. ¿Qué pasa? ¿Estás seguro de que David vino para acá? Sí, rey Saúl. Algunos soldados vieron al traidor camino a Ramá. ¿Y él estaba solo? No, estaba con el profeta Samuel. Maldición, no sabía. Ese viejo ingrato conspira contra mí. Los hombres trataron de llegar hasta David, padre, pero no lo consiguieron. ¿Cómo es eso? No puedo explicar. Ellos simplemente se marcharon. Parece que fueron las oraciones de los profetas. Dios cambió los corazones de los soldados, padre. Nadie tuvo el valor de hacer nada contra mi hermano. ¿Acaso es una burla hacia su rey? ¿Qué sucede, profeta? Vete a David. Tienes que protegerte. ¿Qué sucede? Vete, hijo. Vete mientras haya tiempo. Ellos están muy cerca de aquí, mi rey, es verdad. Pero parece que Dios está interfiriendo de alguna forma. Dios está protegiendo a David. ¡Basta, cobardes! Y tú, Esmael. Nunca más repitas esa infamia. Pero, padre, David... ¡Viré yo solo! ¡Mando de incompetentes! Vete ahora, David. Tienes que marcharte de aquí ahora. No puedo dejarlo solo. Él va a matarlo por haberme ayudado. Mi vida está en manos de Dios. Pero tú, David, tú tienes que salvar la tuya para cumplir con los propósitos de Dios. Ahora vete, hijo. Vete y no mires para atrás. ¡Vete! 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 Mi señor, te lo pido. Calma el corazón lleno de odio de Saúl. Protege a David, tu siervo. Solo tú puedes salvarlo. ¡Oh, CRISPR! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, CRISPR! ¡Oh, gran dios de Israel! Aquí tienes a tu siervo. ¿Qué está haciendo el rey? Parece que está orando. ¡Rey Saúl! ¡Rey Saúl! Hábleme, mi rey. Unos suben, otros caen en la batalla. Otros tienen que despojarse de sus túnicas. Y en el suelo permanecen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está en este estado desde Ramá. ¡Saúl, querido, habla conmigo! ¿Qué sucedió? Madre, él se puso furioso cuando descubrió que el profeta Samuel ayudó a David. Y fue a buscarlos para matarlos. Pero de repente, madre de la nada, empezó a orar y se tranquilizó en un momento. Saúl, ya no es más el rey. Debemos todos orar por el nuevo líder de Israel. No puedo creer lo que estoy escuchando. Parece una profecía. Mi marido no está bien. Espero que nadie haya visto al rey en este estado. Ahora váyanse, váyanse todos. Si necesita de nosotros, solo llámenos. Ay, mi querido, mi querido, Dios te libró de cometer un desatino. Salvó a David, pero te salvó también a ti. Aléjate de él, Rispa. Soy yo la que cuidará al rey. No me puede privar de la obligación de servir a mi rey. Puedo y lo haré. O voy a contarle al rey en cuanto vuelva en sí sobre tus miradas con el general. O mejor... Tus miradas y arrumacos. Ramera. Ve a hacerle compañía a Abner. Ahora vete y no molestes más. La sangre de esta casa va a perecer. Solamente quedará uno. Tonterías, mi amor. Dices cosas sin sentido. Nadie va a perecer. ¿Entonces te parece correcto perseguir a David de esta forma? Él es un traidor. Es difícil de entender, Merab. Salvar a nuestro pueblo de la espada enemiga. ¿Luchar contra los filisteos? ¿Acaso ahora eso es traición? Él quiere tomar el lugar de Saúl. ¿Preferirías a David como rey? Adriel, cualquiera sería mejor como líder que el loco de mi padre. Estamos siendo gobernados por un rey de mente. Repite lo que acabas de decir. Repítelo. Cualquiera es mejor. Saúl está haciendo esto por ti, Ingrata. Por todos los de tu sangre. El peor ingrato es el mismo. Mi padre se está alejando de Dios y tú, junto con él. ¡Cierra la boca! No quiero escucharte. A pesar de ser la hija del rey, sigues siendo mujer. ¡Mi mujer! Ubícate en tu lugar, Merab. Sé que David no estaba en Belén. Acabamos de llegar de Ramá. Él estaba con el profeta Samuel. ¿Atraparon a ese cretino? No. Huyó una vez más. Eso es increíble. David siempre consigue salvarse. Sí, pero no por mucho tiempo, Paltiel. Tarde o temprano, él va a caer en mis manos. Cuando David se entere de lo que sucedió con sus padres, él se va a arrepentir mucho. ¿Pero qué le hicieron a mis padres? Hicimos lo que tenía que hacerse. Solo cumplimos con órdenes del rey. ¿O acaso pensaste que dejaríamos que tus padres fueran cómplices de la fuga de un traidor? El rey Saúl me aseguró que no iba a hacerle daño a mi familia. Él me juró que... Mide tus palabras, Eliab. No oses insinuar que el rey no cumple sus promesas. o estás con el rey o estás en su contra. Vamos, Paltiel. ¿Quién dijo que el tiempo no vuelve? La historia se repite. Ahora nuevamente estás con la cabeza en mi regazo, como en los primeros años. ¡Ay, qué tiempos felices! Ahora tú eres mío otra vez. Solo mío. Madre. Padre. ¿Y cómo está? Tranquilo, como nunca lo vi. En un estado de contemplación con la mirada distante. ¿Por qué, padre? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué fue lo que sucedió? No sé si él te escucha, Jonathan. No reaccionan de nada. ¿Todavía estás molesto con él? ¿Molesto? No. Claro que no. Yo ya lo perdoné. Siento pena por él. Me pone muy triste ver al rey en este estado. Justo ahora que Dios me concedió la mayor de todas las bendiciones, yo no puedo compartir mi alegría con mi padre. ¿Bendición? ¿Qué bendición? Selima está embarazada, madre. ¿Estás seguro? Claro que sí. Ay, Jonathan. No quiero que tú alimentes falsas ilusiones. Selima ya no es una muchachita. Su vientre se marchitó, está muerto. Y ese niño no se desarrollará. ¿Será que usted no consigue estar feliz por mí? ¿Qué soy su hijo? ¿O su odio por Selima es tan grande que prefiere desear la muerte de su propio nieto? ¿Es eso? No quiero que tú sufras. Fui madre no una vez, sino muchas veces. Y sé de lo que hablo. No, no, no lo sabe. Tuvo un vientre fértil, pero su alma continúa vacía. Solo logré el cariño de mi padre cuando él está así inconsciente. Selima tiene mi amor incondicional, y eso... Usted nunca va a obtener lo de su hombre. ¿David? ¿Qué pasa? Dejé a mis soldados en otro lugar esperándome. Sí. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Llevo días viajando, sacerdote, y no tengo qué comer. También me quedé sin armas. Tuve que salir con tanta prisa que... David, sé que tú eres un chico muy especial. No debes tener miedo, y tampoco mentir. Yo voy a darte lo que necesitas. Perdón, señor. Agradezco mucho su ayuda. Ni una señal de David. Yo solo espero... que Saúl no lo encuentre antes que nosotros. Dios va a cuidar a mi muchacho. Ha sido una larga caminata, Edna. Y la comida que nos queda ya es poca. Oh. Tendremos que hacer solo una comida al día, abuelo. Yo admito. Parece que estamos caminando sin dirección. Pero no vamos a rendirnos ahora, Isai. No lo haremos. Nuestros hijos, gracias a Dios, decidieron seguirnos. Ahora solo nos falta encontrar a David. Falta también, Eliab. ¿O acaso ya lo olvidaste? No. Y le pido a Dios que lo libre de su ambición. Y que le dé buen juicio para tomar la decisión correcta. Miren. Miren allá. Espero que esos viajeros vengan en paz. Pues no lo parece, abuelo. Aquí está David. La espada de Goliath. Es la única arma que tengo aquí. Puedes quedártela. A fin de cuentas, ella es tuya por derecho. Fuiste tú quien la ganó, ¿no es cierto? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Uri! Por el amor de Dios, no nos hagan daño. No traemos nada de valor. Y las provisiones que nos quedan son pocas. Pero también sabemos derramar sangre. Bajen esas armas. O se van a arrepentir. No queremos pelear. También somos fieles al Dios de Israel. ¿Por qué están armados de esa forma, entonces? ¿Vienen en nombre de Saúl? No queremos nada con Saúl. Buscamos a David. Nosotros también estamos buscando a David. Es mi hijo. Somos la familia de David. Es un gran honor conocer a la familia de nuestro futuro rey. Saúl cometió muchas injusticias contra él. Queremos unirnos a David. Y en todas las ciudades hay cientos de hombres buscándolo para seguirlo. ¿Cientos? Dios mío. ¿Tanto así? Algunos se encuentran en aprietos. Saúl ya no ama a su gente. David es nuestra única esperanza. Es preciso un nuevo líder. ¿Y ustedes tienen alguna idea de dónde puede estar David? Oí el rumor de que pasó por Ramá. Que iba en dirección a la escuela de profetas. Estamos siguiendo el mismo camino. Si quieren, pueden venir con nosotros. Claro que sí. Gracias. Estoy seguro que encontraremos a David antes que Saúl. ¿Qué está haciendo aquí, David? David, eso yo no lo sé. Vamos, Doeg, vámonos de aquí. Yo no sabía que mi padre tenía visitas. Vamos. Yo necesito ir a verlo. De ninguna manera. Tú estás separado. No puedes entrar en contacto con nadie. Vamos, Doeg. Camina. Anda. Vamos. Gracias, señor. Ahora me voy. ¿Ya? ¿No quieres acompañarme al sacrificio? Otro día, sacerdote. Hasta la próxima. Tienes que dejarme ir, Abiatar. Tengo que hablar con el rey con urgencia. No vas a salir de aquí hasta que estés curado, Doeg. Mis manchas no han empeorado. Y yo me siento bien. Y es más importante avisarle al rey que David está aquí que mi enfermedad. Pero, ¿cuál es el problema con David? Yo solo he oído hablar cosas buenas al respecto. David ahora es enemigo de Israel. Tu padre ayudó a un traidor. No dejes a ese hombre salir de forma alguna. Atrapen a David mientras yo voy por Saúl. ¡Doeg escapó! ¡Atrapen a ese hombre! ¡Él no puede escapar! ¡Él no puede huir! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡No lo dejen escapar! ¡Atrápenlo! ¡Que no escapen! ¡No irás a ninguna parte, Doeg! ¡Aún no ha terminado el periodo de purificación! ¡La lepra puede empeorar! ¡Atrápenlo! 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 ¡No debía haberte tocado! ¡Llévenselo a sus aposentos y no lo dejen salir! ¡Basta, maldito! ¡Yo necesito hablar con el rey! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Atrápenlo! ¡Ah! ¡Or, por favor! ¡Oh! ¿Huyó? ¿Cómo? ¿Cómo que huyó? Él no me obedeció, padre. Parecía un loco. Incluso enfermo es mucho más fuerte. Él luchó contra los levitas y huyó. Y no pude hacer nada para impedirlo, padre. ¿Por qué Doeg se habrá ido de esa forma? Parecía estar de acuerdo con el tratamiento. No lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Pero, ¿por qué huir? Fue por causa de David, padre. ¿David? ¿Pero por qué David? Cuando Doeg vio a David hablando con usted, se puso desesperado. Dijo que David es un traidor, padre. Y empezó a pedir con insistencia que lo dejáramos ir a avisarle al rey Saúl. Como no lo dejé hacerlo, pasó esto. Reúne a los mejores soldados, Abner. Solo a los más valientes para que se unan a nosotros en la cacería de David. Esta vez yo quiero ir, padre. Yo dije solo a los mejores soldados. Reúne a los hombres de mi tribu. Quiero hablar con todos ellos. Tarde o temprano encontraremos a David, señor. Señor, ya avisamos a todas las tribus que él es nuestro enemigo. Cualquier aliado que se cruce con David tendrá la obligación de matar a ese traidor. Que todos lo sepan, entonces. Quien me traiga la cabeza de David, será cubierto de riquezas. Voy a propagar la noticia. Me gustaría recordarle, rey, la promesa que me hizo. No importunes al rey Eliab. ¿Qué osadía? Pero es que el rey me aseguró que no iba a hacerle ningún daño a mi familia. Sin embargo, sus soldados incendiaron mi casa. Y mataron a mis padres. Oh, pero yo no sabía eso. Abner, tienes que controlar mejor a tus soldados. Y hay más, señor. ¡Suficiente, Eliab! Perdóneme, señor. Es que usted dijo que me nombraría jefe de tropa. ¿De verdad piensas que tienes condiciones, Eliab? Tú nunca le vas a llegar a los talones a David. Tú elegiste traicionar a tu familia y a tu hermano. Ahora asume las consecuencias. Todo lo que le sucedió a ellos es culpa tuya. Pero, señor... Ya les dije que no me gustan los reclamos. En cuanto a ti, Baltiel. Serás mi yerno, hoy mismo. Mil gracias, mi rey. Yo le seré fiel, señor, hasta la muerte. Saúl, qué bueno que ya estás bien. ¿Qué es eso, Dios? Aenoa, ve a llamar a Mikal. Quiero hablar con mi hija. Y ordena que limpien esta porquería. ¡No me parece que no me muevas en esto! ¡Ese es un jeito! ¡No me mueve! No veo el momento de poder tener a nuestro hijo en mis brazos. Yo tampoco, Selima. Yo tampoco. Te amo tanto. No más de lo que yo te amo a ti. Me gustaría mucho que te reconciliaras con tu padre. Entonces, sí, nuestra felicidad estaría completa. También me gustaría, Selima. Pero si él me considera un traidor, ¿yo qué puedo hacer? Si no dejo el campamento es porque sería muy arriesgado para ti y nuestro hijo andar viajando por ahí. Pero en cuanto nazca ese bebé, nos iremos de aquí. Tú siempre fuiste un guerrero excepcional, al que todos alaban. No extrañas... Mi padre ya no lucha por Israel, Selima. Su lucha ahora es personal, contra David. No seré cómplice de eso. Lo único que quiero hacer ahora es cuidar de ti y de nuestro hijo. Y deja de preocuparte. Yo solo quiero que estés bien. Yo tengo una mujer linda que me ama. Me dará una familia. Y eso me basta. Yo no me voy a casar con Paltiel. ¿Cómo te atreves a desobedecer? Usted ya no gobierna en mí. Ahora estoy casada, padre. David es mi marido y mi único señor. Mical, estás rebasando todos los límites. Te vas a casar con quien tu padre te mande y punto. Él es el rey, ¿lo olvidas? Usted no me va a usar. Sé muy bien por qué mi padre quiere mandar matar a David. Por un único motivo. Sientes celos de él. ¡Cierra la boca! O me obedeces, o vas a ser exiliada de este campamento para siempre. Escucha a tu padre, Mical. No querrás convertirte en prostituta por culpa de David, ¿no es verdad? No lo sé, madre. ¿Qué es mejor? ¿Ser una prostituta fiel al marido? ¿O ser alguien como usted que se la vive armando intrigas? Los odio, ¿me oyen? ¡Los odio a los dos! La culpa es tuya, Inoa. ¿Mía? Claro, te la pasaste consintiendo a estas niñas y mira lo que resultó. Yo voy a hablar con ella. Mical se va a casar con Paltiel. Quédate tranquilo. Los hombres están preparados, señor. Escúchenme, hijos de la tribu de Benjamín. ¿Ustedes de verdad piensan que David podrá ofrecerle algo a alguien que me traicione? ¿Creen que alguien, alguno de ustedes va a ser nombrado jefe de tropas de su ejército? Pero claro que no. Entonces, ¿por qué conspiran en contra de su rey? Ninguno de ustedes me dijo que mi hijo Jonathan hizo una alianza con ese traidor. Jonathan actuó en contra de su propio padre y dejó huir a un hombre que me quiere matar. ¡Registren todo, Israel! ¡Encuentren a David! Quien no está conmigo, está contra mí. Señor. ¡Doeg! ¿Qué no debería estar con los sacerdotes? Sí, señor. Aislado en la escuela de profetas. ¡Saquen a este leproso de aquí! Yo ya fui purificado, señor. Pasé demasiado tiempo en ese lugar y traigo noticias que le agradarán, señor. Yo encontré a David. ¿A David? Así es. Yo vi al hijo de Isaí. ¡Abajo sus armas! ¿Y en dónde está Adoeg? Fue a pedirle ayuda al sacerdote Aimelec. ¿Y él lo ayudó? Sí. Le dio comida y la espada de Goliat. Levitas traidores. Quieren quitarme mi reino para dárselo a David. Los sacerdotes se creen intocables. Protegidos por el señor. Pero ya van a ver. Con un solo golpe, Rey Yakis, el enemigo caerá muerto. Claro, esa hoja tiene un corte preciso. ¡Excelente trabajo, Itai! Rey Yakis. Perdone la interrupción, señor. Pero necesito mostrarle algo muy interesante. ¿Pero esa es la espada de Goliat? ¡No! ¡Ya! ¡Ho! ¿Quién es este hombre? Un presente para usted, mi rey. Un presente para usted, mi rey.